Muchas gracias. Bueno, ¿queréis preguntar algo desde el público? ¿Cualquier tipo de curiosidad sobre las organizaciones, sobre lo que va saliendo hasta el momento? Bueno, pues como siempre yo sí que tengo preguntas. A ver, porque en EFECIR cada dos años publicáis la información sobre la encuesta de percepción social de la ciencia, ¿verdad, Cintia? ¿Nos podéis contar un poco la luz o la sombra que arroja esta encuesta y continuamos la conversación a partir de ahí, por favor? Sí, bueno, esta encuesta, como decías, la hacemos cada dos años, es una encuesta bastante amplia que un poco lo que trata de medir es la actitud y la percepción que tienen los ciudadanos españoles respecto a diferentes temas relacionados con la ciencia. Y en este sentido, este año hemos publicado datos. En este sentido, por ejemplo, una parte, digamos, optimista que podemos decir es que dentro de todo el sector poblacional al que se dirige la encuesta, los jóvenes, en este caso los más jóvenes a los que encuestamos son de 15 a 24 años, son los que muestran un mayor interés por la ciencia. Entonces, en este sentido es bueno porque parece que son los más jóvenes los que tienen interés. Sin embargo, por ejemplo, cuando hablamos de carreras científicas, aunque en esta encuesta esto es un dato que se mantiene a lo largo de todos los años, la percepción de la carrera del investigador, digamos, es muy positiva en el sentido de que es un trabajo que se valora mucho socialmente, que se considera un trabajo muy bien valorado. Creo que las tres principales son precisamente médicos, científicos y docentes, buena noticia para vosotros también, pero en cambio cuando les preguntamos sobre el atractivo de la carrera científica como algo a lo que ellos se podrían dedicar o qué opina la gente de si la carrera de investigación es atractiva, lo que vemos es que, por ejemplo, esto ha descendido y se considera menos atractiva. Hay diferentes factores, tiene que ver mucho con lo que comentaba ahora Cristina respecto a que es una carrera que se percibe como algo muy difícil, que requiere mucho esfuerzo y aunque también, como os digo, socialmente se valora y se considera algo interesante, pero es una carrera que es lo que encontramos en los alumnos que se considera como algo sumamente difícil. La encuesta, como os digo, tiene muchos datos, pero un poco los destacables que tenemos respecto a los jóvenes es esto. Por otro lado, que son los que se consideran mejor formados, lo cual también tiene cierta lógica en el sentido de que son los que están más cerca del sistema educativo, acaban de terminar o están incluso todavía formándose y en este sentido su conocimiento también es mayor. Y luego otro de los datos que encontramos es que los jóvenes también están cambiando el modo en el que consumen la ciencia. Normalmente la televisión era el número uno en cuanto al medio para informarse. Internet ha ido ganando puntos muchísimo en los últimos años y, por ejemplo, para los jóvenes estamos encontrando que para algunos, que es algo que nos hace reflexionar a nosotros sobre también qué medios tenemos que utilizar para comunicarnos con ellos. Por ejemplo, para ellos ahora mismo YouTube es el número uno, ¿no? Que resulta sorprendente. Probablemente vosotros que trabajáis con ellos a diario no tanto, pero a nosotros a veces que estamos buscando canales y demás, pues es un dato que nos ha sorprendido. Yo, apuntando lo que dice Cintia sobre esa falta de motivación para las carreras científicas, realmente vosotros veis en vuestras aulas, igual que yo puedo ver en las mías, que nuestros alumnos tienen un nivel de frustración muy bajo, tienen muy poca paciencia. Y entonces es muy difícil a un alumno convencerle que un trabajo de investigación puede llevar desde meses hasta años, normalmente más años que meses, que hay primero que realizar un estudio, hay que plantear una hipótesis, una vez que uno tiene la hipótesis, hay que diseñar un experimento. Después de diseñar el experimento se recogen los resultados, se realizan los resultados y ya llegará la publicación. Entonces, realmente estos alumnos que la información les llega a través de la red, les llega de forma inmediata, mandan un WhatsApp a sus amigos, a sus padres y la contestación, exigen, porque ya no es cuestión de que la quiera, no, exigen que sea inmediata, ¿cómo les vamos a hacer comprender que efectivamente una labor de investigación, una carrera científica, lleva mucho tiempo, esfuerzo por supuesto, pero que es una carrera larga y que los resultados no son resultados inmediatos, sino más bien todo lo contrario. O incluso hay veces que los resultados a los que uno llega no son ni mucho menos los esperados, o ya en el peor de los casos, y esas cosas pasan, después de meses de trabajo, ese trabajo no vale para nada y hay que volver a empezar. Entonces, realmente nos encontramos con esas dificultades que, lógicamente, ya os digo, es difícil encontrar ahora y el nivel de alumnos de doctorado ha bajado considerablemente porque yo creo que una de las razones es justamente esa parte de la razón también económica, que ya sabemos que pocos se hacen ricos a través de la investigación y de divulgar sus datos científicos. Entonces, ahí hay una mezcla. Ahí yo quería puntualizar o hacernos reflexionar sobre que el hecho que un joven opte por un grado en ciencia no significa que tenga que seguir una carrera científica. Es decir, una persona que opte en un grado de ciencia puede encontrar otro tipo de salida profesional, puede estar... Por supuesto, en las ingenierías parece que es mucho más evidente, pero en otros grados también. Es decir, no necesariamente tiene que desarrollar una carrera científica ni en la universidad ni en las poquitas empresas que dan la opción a hacer investigación, sino que tienen otro tipo de perfiles en los que encajan perfectamente y que, desde el punto de vista que nosotros lo vemos, en la necesidad de que se eleve el nivel de innovación en nuestro tejido productivo, la incorporación de estos perfiles a las empresas, no para desarrollar investigación propiamente dicha, sino, pero sí, para entender las posibilidades que da la ciencia y la tecnología e introducir eso en las empresas, también es fundamental. Es decir, creo que no se debería de transmitir que optar un grado de ciencia significa una carrera científica. Las opciones son muchas. Gracias. 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 Gracias.